Bueno mis amigos, gente del Día de los Andes, gente que gusta pues todo esto que tiene que ver con respecto al maravilloso mundo de lo que será nuestra edición editorial. En este 2023 les tengo una sorpresa, una gran sorpresa y es el especial de Exxon Arantes y tu nacimiento de 82 años, 82 historias y usted no se lo puede perder. Sabían ustedes que Exxon es en honor a Edison, el famoso científico que descubrió la electricidad y que en su tierra, en Tres Caracoles, su padre vio por primera vez a su barrio, a su gente con electricidad y quiso darle esa historia a su hijo. Pero la doñita que transcribió puso Exxon, no puso Edison, ¿sabían eso? No, creo que muchos de ustedes no lo sabían. Bueno, muchos de estos van a encontrar una separata de cuatro páginas que tendremos en esta oportunidad para todos ustedes, ¿verdad? No se lo pierdan. Ahí está la historia de aquel gol que ya hoy la FIFA lo ha dibujado en una especie de video virtual porque en esa época no existía la televisión. Y sencillamente considerado el mejor gol que haya marcado Exxon Arantes, ¿verdad? Un gol de cuatro sombreros. Eso también lo va a ver acá en Diario Los Andes. Así que no se lo pierdan. Un trabajo de colección en este 2023 que promete mucho, promete mucho. Va a ser un Giro Los Andes totalmente diferente de colección y comenzamos precisamente con este trabajo de pelé. Espero que lo disfruten, espero que les guste. No se lo pierdan.